Buenas, pues cuarta etapa conseguida. Hoy hemos salido de Fiscal y ahora mismo estamos en Jaca. Ha sido una etapa muy dura, hemos hecho 80 kilómetros con unos 1800 metros de desnivel. Al empezar a llover nos encontramos en un lodazal, pero de pronto las bicicletas empezaron a coger barro, barro, barro. Una de las etapas en donde más he podido disfrutar de la bici porque hemos pasado por senderos, por prados, hemos cruzado ríos y finalmente ya estamos en Jaca, cuarto día conseguido y objetivo también cumplido. Hemos acumulado 256 kilómetros, más de 7000 metros de desnivel y todo por la lucha contra la ELA.